Vaya suerte que tengo, colega Bueno, yo voy a echar un par de llamas Y lo voy a dejar que quiero subir la partida De ayer, tío Tío, el suelo bugueado, tío ¿Dónde vamos? Donde ustedes queráis, ¿eh? ¿Qué, coño? Me adapto Vamos a... Muy llueve, carca Venga Venga, vamos pa' barco Yo voy pa' la torre y después a barco 40 personas 60 personas han tirado ya, ¿eh? 80 Joder, putas cascos Mucho Cuida la torre de la derecha ¿Vale? De la izquierda Me tiro los contenedores del medio ¿Qué fue? A ver si hay malos Vale, hay malos en la torre, tío Se ha tirado pa' abajo ¿Dos cojones? Vale, ¿va las tres casetas azules? No se ha tirado desde aquí, tío Sí, lo he visto A las tres casetas azules bajas Lo he visto de Bellón, ¿vale? Veo una puerta abierta Vale, lo veo ¡Clarco! Policía ¿Qué es lo del tirón? Sí Qué opción le he pegado, tío Es que lo he visto que esas son Cubridme, por favor ¿Podéis cubrirme? Venga, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Venía por un blindaje del trek Aquí hay loco Acabé tú, David Yo estoy muy lejos, tío Espérate Ahí llevo gancho, ahí llevo gancho además Bien, bueno Dos tiros Me dan miedo, ¿eh? No sé quién me está disparando, tío Yo creo que... Hostia, pues te podía haber dejado el dos del tirón Codito Es igual, es igual Se queda aquí No podía haber soltado allí el tronco Y luego encima Suelta el barco Tengo trofis Tengo dardos pensados Tengo... Una puta de cositas, ¿vale? Vale, vale ¿Pero sabéis qué es lo que no tengo? ¿Qué? Vida Tío, blindaje cero, tío Ahora tiene un... Otro trofis Aquí hay una mochila ¿Dónde? A trabar, tío Bueno, aquí hay la punta Vale, ya tengo Yo acabo de cogerla, tío Como suena, loco Una holográfica que suelto aquí Si alguien quiere Y si tenéis franco Tengo por cuatro Franco no, pero tengo ABR Por cuatro, pues... ¿Te interesa? Sí, venga Hombre, muchas gracias Por ese pedazo de follow Jaime, tío Ha dado un pedazo de follow Y el amigo Jaime Espero que salga después Yo creo que lo veo Antes de ustedes El follow De verdad tenemos que alargarnos ¿Está ahí en el helicóptero? No sé, te lo digo ahora, ¿eh? Voy yo Que tengo el helicóptero Aquí no hay caja, ¿eh? Un tío inteligente, Jaime Nada, aquí no hay helicóptero Aquí en el partido Guapa Señores, no hay helicóptero tampoco Estamos cerca, ¿no? Estamos cerca Estamos aquí al lado Sí, estamos en la hambre Hay lancha y todo aquí, tío Está looteado, hombre Oye, oye, oye Aquí hay... ¡Eh! ¡Un malo, un malo! ¿Dónde, dónde? ¿De la... Las más... El de Galeón, el de Galeón abajo Hijo de puta Ese seguramente... Hay más gente Ese seguramente fue, David El que me... Me disparó un cohetazo ¿Qué dijo este hombre? Ahí he dejado... No ha caído del tirón, ¿eh? Se ha arrastrado a cuatro... Se ha puesto a cuatro patas, ¿eh? Sí, pero a lo mejor Cómplica a tomar por culo No se sabe, tío No os confiéis No, no, no Pues yo sí me confío, ¿eh? Yo sí me confío Yo no me fío de mí mismo Ya oí Bomba ciudad Escuchadme Necesito Una armadura, ¿eh? Eh, Torito Hay una por dos ahí, ¿eh? Ahí, ¿dónde es? En el suministro ¿Dónde he ido yo por el suministro? Pues no estás muy lejos, ¿eh? ¿Ves en la caja suministro arriba? Pasar el círculo Ahí hay un por dos Debería estar Yo necesito mirilla por dos todavía Tenéis cuidado Tenéis cuidado Que me parece Que no te está dentro de la caseta ¿De cuál? De al lado tuya Ahí ¿Esta? ¿La blanca y roja? Sí, así que voy a entrar Vamos en dúo No, no estás looteado No estás looteado Oye ¿Alguien no tenéis? Guau ¿Cómo se llama la mierda esta? ¿Costeles molotov? ¿Costeles molotov yo? Eh Yo tengo dos Porque necesito sacarme la muñeca que más Toma Ahí lleva uno Toma ¿Tú sabes cómo se saca la muñeca que más? ¿Cómo? Tiras uno al suelo Y los rematas con el cóctel Sí, nomás Vale, vale Vale, pero tiene que tirarlo él O tirándolo nosotros vale Tirándolo nosotros vale Tirar el guiri cabrón Tirar el guiri cabrón Joder, tío Le quitamos ese Hombre, no, hombre Esto es nomás que para atrás Venga Venga No, bro Está feo, tío Matar guiri, tío Cuidado que no nos atropelle Mira Mira y no para Mira y lo ve Yo lo voy a matar, tío Yo voy a matar a la persona A ver, mira Que mala persona Se espera que se cierre más el círculo Muévanse a la... Parará No jodas No jodas Pues ya déjalo No podemos coger las cosas tampoco Sí, porque si lo levantamos Si lo levanta igual no la lea Tío, con guiri de estos Te puede levantar en algún momento dado, tío No, tío, no El guiri y la maricona Han cogido y no paraba a hacer ruido Por la mierda del guiri, coche Ah, esto está todo loteado Por lo menos está a cazar Bueno, aquí hay cuatro cosillas Oigo ruido, eh Estoy yo, estoy abajo tuya Mira, por tres, quiere alguien Eh... Sí, yo Pórtamela Pues... Te la marco, ¿vale? Entrega de suministros en camino Quiero cambiar la VAPO, tío La VAPO no me he visto nada Oye, pues aquí hay un sensor, loco ¿Tú sabes con qué ganó muchas partidas? Con el Paranoia, tío ¿Ustedes sabéis que he visto en varios vídeos? El sensor mata, tío Le pega con un sensor al pavo y le mata, tío ¿Pero que tiene que dar la cabeza? No lo sé Y no tiene que tener blindas ¿Qué hacemos, señores? Vamos... A ver dónde se cierra esta, ¿no? Esperarías, ¿eh? Subí arriba la chimenea, ¿vale? Sí, he encontrado el sensor Y una cuanta mala de cinco Te cabe el sensor, ¿todito? No te acordarás de echarlo, yo ni me acuerdo A ver a cómo me cabe ¿Estás arriba? Espérate, ¿eh? Es que yo ni me acuerdo de echarlo luego, tío Hazte en panza igual que a mí Después no te acuerdas A ver, coge 30.000 cosas Y después no te acuerdas que las tiene Sí, sí, sí Ayer una... Lleva biopartidas por eso, ¿eh? Una anécdota ayer guapa, ¿sabes? Llevaba un sensor encima Y tenía uno enfrente en el suelo No me cabía Estuve mirando A todo esto me entra un pavo Abro la puerta Intento ir a por él y me mata Y el Dani por el YouTube Diciéndome, coño, tira el sensor Y coge que no puedes Coger, ¿sabes? Hostia, tío Pues es verdad Son cosas que... No, que no se te ocurre en el momento Claro, que tiene que ser... ¿Qué haces eso? Tote, tote, tote Claro, es que eso lo tienes que decir En décimas de segundo, macho Ya, ya, claro Dale, escuñere ¿Por dónde? Hay trof que tirarlo aquí, ¿eh? Pues... No, no, hay que moverse ¿Dónde? Hay que moverse, locos Sí, hay que moverse para acá Bueno, está, hay que moverse ¿Bordeamos o...? Vamos directo, ¿no? Claro, yo iría... Yo iría recta A la zona que he marcado Que hay unas casitas y demás Hay que bordear tu fábrica, ¿eh? Pues sí Miraos, ahí están Echad un vistazo izquierda de vez en cuando Chavales Sí, sí Que hay mucho terreno por ahí, ¿eh? Mira ¿Veis esa casa blanca? Vamos allí Bueno, lootea a las otras Las otras están looteadas Vale Pues ahí hay gente A ver, la hidráulica está aquí al lado Hay gente, eso es seguro Yo aquí no me quedaba, ¿eh? Esto es... Yo no Sí, sí Esto una ratonera Claro que no Mira, aquí hay una casita Bastanta pañada, tío Entro con el gancho, ¿vale? Yo igual, ¿eh? No Yo me quedaba Coño Pues muy pequeña, ¿eh? Trophies no hay, ¿no? Sí, llevo un trophy, tito Pero ahí ¿Ole, eh? ¿Sapía arriba? Ahí, ahí, ahí Vale, llevo un alambrico Puerta ¿En puerta el alambre? Tengo barricada y mina Espérate Tengo el alambre Oye, que hay otra casa No, no Es un... Garajilloso de mierda Tengo verdes en sol Tengo... Mira, un trophy aquí Socorro A ver, tío Vente, torito Vale Y cierra la... Vale Esa un vistacico Que era... Hostia, lo que pasa es que no hay muy buena vida Aquí está Por detrás Vale La granja La granja En 28 La granja Que suele caer Tutorito O la mía No sé cuál de las dos es Están muy lejos, ¿eh? Buah Estuviendo de gallo En 29, tío O sea que Necesita este sitio En esta ventana Están lejos, ¿eh? Vale En 127 está el helicóptero aparcado Yo iría a Rivertown O aquí Iría aquí A esta caza de aquí ¿Pero ya? Ya, ya No, 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 no Porque para ahí Va ahí todo el mundo Tú Eh... Hacia allí Hacia allí está el helicóptero aparcado, ¿eh? De frente tenéis el helicóptero aparcado Vale Y a la derecha van a estar los de hidráulica O cruzamos y nos metemos en los muelles Muelles, tío, es duro, hermano Eh, mira lo que ha caído aquí Ahí tiros por todos lados Venga, cubrimos, cubrimos Que investiguen uno solo Ojo yo esto Mira de cubrir, ¿eh? Vámonos Hostia, lo que ha caído, ¿eh? Vámonos ¿No sobra nada? ¿Está todo pillado? ¿Todo pillado? Venga Vamos los tres con blindajes del tren, ¿eh, señores? No, la puta es que nos hemos gastado todo allí, tío ¡Hala! ¡Oh! ¿Me ha hecho cambiar? Cabrón, no me avises de que has subido con un gancho Vale, cuaz Vale, vea Nos hemos gastado Podría echar el trophy aquí, si lo has pillado Yo tengo dos Tengo dos Tengo dos Los he pillado los dos Mira, déjamelo Este, el cabrón ha ampliado Vale, veo el del quad Se mete en river Y ha parado en 32 En la que tiene escaleras Necesito No, no lo veo, no lo veo, no lo veo Dime Necesitaría balas Del 330 Pero el 338, espérate No hay ni una Espérate, espérate Joven Yo sí, yo sí, yo sí, creo A ver 338, yo 30 balas Vale Buena A ver En 220 Está Lely En esas casas de 220 Cuidado que no están campeados Voy a poner una basicada abajo Vale Espérate, no ponga, no ponga Espérate, espérate Lo vamos a gastar tú O ponla, venga, sí Venga, ven por culo Ponla, ponla Claro Bien, bien, bien Vale, veo Los tres payos En 3-10 Van para la izquierda 3-5 Van para la izquierda, ¿vale? Están legítes Van para la casa De la que venimos Se puede decir Tres payos, vale Y desde Le están dando desde Desde 220 S ¡Oh! Bueno, te digo una cosa Mira, otro drop Eh, otro drop aquí Tronco Vamos a campearlo Por lo menos Que no lo pille nadie Pero no es con héroes A que os den un cholazo Vale, 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 vale Lo está luteando Se va agachado, ¿no? Venga, pues darle Está justo detrás del drop, tío No, no, no Mira, mira Es uno solo, ¿eh? Ahí tenemos un full-an solo Era el del quad Ventana, ventana Está próximo a cerrarse Pónganse a salvo Otro notar O sea, es lo malo Es muy pequeño este espacio, tío Y hay que buscar ventana Nota que va para 62, 70 Va a cruzar el muelle Está en agua Vienen dado para acá Vienen dado para acá Por 251 Vale, le corto el ayudo ¿Qué pasa, tío? Cúralo, cúralo Y nos enfrentéis Tómate, tómate Tómate, tómate Viene, ¿eh? No, rusea Ah, no preocuparse No os poneros No os poneros No os poneros Porque tenemos el trophy Ah, no, que gasten Ahí, ahí, ahí Que gasten Nos poneros Que lleguemos nosotros Eh, vale Me curo el por tres Cinco Quedan cuatro Si son de equipos distintos Nos venían de puta madre Oh, estamos dentro Oh, qué bueno Tengo un dardo censor, ¿eh? Eh, guau Cómo me han dado, hija de puta Tira el dardo censor Al techo de aquí De esta casa Tira el dardo censor Al techo de esta casa Tote Ahí está Mira donde hay uno Lo veo Átalo Vale Dale Tú por la derecha Yo por la izquierda Tote Tú por la derecha Yo por la izquierda Dale Dale, dale Asoman las piernas Joder, es que no puedo Contigo en la ventana, tío Es que no puedo Darle contigo ahí, tío Es que hay muy pocas Ventanas en esta Chabola, tío Vale Vale, me he cargado a uno Están en Vale El no está Lo tenemos abajo, ¿no? Sí, no puede entrar Da igual En 2-3 En 2-3 En 2-3 está Ahí uno 2-0-3 Vale Queda uno en cada lado Y ya está, ¿eh? Le he dado a uno Que está abajo, creo ¿Me salgo? ¿Me salgo por los tejadillos? Sin pegar A jugársela A jugársela, pero ¡Eh! Uno que sube Uno que sube ¿Dónde está la puerta? La entrada, tío Estoy curando ¡Eh! Uno que sube, David Vale, vale Vale, vale Vosotros mismos, tío Estoy abajo, ¿eh? Ha subido por las ventanas Estoy abajo, fuera, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¡Buen equipo, buen equipo! ¡Qué máquinas somos! ¡Ole vuestros cojones! ¡Buen equipo, buen equipo! Abandonamos, ¿verdad? Sí, sí, yo dije Voy a jugar uno o dos Y voy a subir la partida de... Pero mira ¡Mira! Está por subido Como que era Ya puede subir otra, chulo Dios mío No es difícil Nada Su puta madre mía Dos tíos Que van por libre Todavía nos ponen a puro Uno, macho Bueno, mira La partida de hoy Bueno, digo Una al día me doy Con un canto Los dientes Madre Adiós